Hola, bienvenidos a todos. Mientras terminan ya de ingresar las últimas personas que están en la sala de espera, vamos introduciendo el evento. Mi nombre es Lucas Solano, soy abogado, estoy especializado en impuestos y en legislación financiera y dirijo el área de planeación patrimonial en Crédit Core Capital Colombia. Hoy tenemos un evento que es muy interesante, es un evento sobre los riesgos patrimoniales desde el derecho de familia. Es un evento en donde nos va a acompañar Cristina Morales. Cristina Morales es abogada, también es psicóloga y está especializada en derecho de familia y tiene su práctica independiente en donde atiende este tipo de temas que vamos a tratar el día de hoy. Y yo creo que es muy importante, sobre todo por lo siguiente, en las conversaciones que tengo con los clientes, siempre salen a relucir temas desde el derecho de familia. ¿Qué pasa si fallezco? ¿Qué pasa si mi hijo se divorcia? ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones? Y lo que vamos a ver en este webinar es un poco sobre el régimen matrimonial, el régimen sucesoral, los riesgos que tiene ese régimen y algunas soluciones prácticas que podemos introducir a eso. Desde el derecho de familia y desde la planeación patrimonial. Yo creo que es un evento que la verdad les va a dejar muchas ideas a ustedes y sobre todo muy claro algunos puntos que yo creo que son muy importantes, saberlos y conocerlos. Con Cristina vamos a ver esta primera gran parte en donde vamos a hablar, como les digo, del derecho de familia, de los riesgos que tiene si una persona fallece, se para o se divorcia más bien. Y después vamos a tocar brevemente unos 15 minutos sobre estrategias de planeación patrimonial en Colombia y fuera de Colombia. Y finalmente dejamos un espacio a preguntas. Dejamos ese espacio final de preguntas. Yo se las leo a Cristina y Cristina tenemos una interlocución sobre ese tema entonces. Entonces, Cristina, si te parece, te voy a hacer, voy a quitar esta presentación y te voy a hacer, voy a dar paso. Ya puedes presentarte. Estás en mute en este momento. Gracias. Muy buenos días, Lucas. Muchas gracias. Buenos días para todos. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes. Como les mencionaba Lucas, yo soy abogada de familia. Tengo formación como abogada y como psicóloga, pero me dedico particularmente a todos los temas que tienen que ver con derecho de familia. Desde la perspectiva del derecho de familia, es desde donde vamos a estar hablando hoy de algunos riesgos muy frecuentes para el patrimonio en términos de las relaciones legales que provienen del tema familiar. Y para dar inicio, voy a compartir con ustedes una presentación en la que vamos a ir revisando estos temas. Bueno, arranquemos. Entonces, yo les voy a contar el día de hoy, como les mencionaba hace un momento, cuáles son los riesgos desde el derecho de familia que con mayor frecuencia encontramos frente a los asuntos patrimoniales familiares. Les voy a saltar esto que ya es la presentación que les hizo Lucas. Y vamos a arrancar por esto. Habitualmente, cuando se piensa en el derecho de familia y en particular en el último tiempo que ha habido como muchos temas en televisión y en películas y en la vida diaria, sobre todo los asuntos que tienen que ver con relaciones familiares, uno tiende a imaginarse que el derecho de familia está relacionado con los dramas sentimentales que tienen que ver particularmente con los asuntos de divorcio. Sin embargo, es importante para comenzar tener en cuenta que el derecho de familia tiene que ver en general con el Estado civil. Es decir, con las relaciones que surgen entre los miembros de una familia con ocasión de distintos tipos de relaciones. En este caso, hablamos principalmente que es lo que vemos con mayor frecuencia de las relaciones que tienen que ver con el vínculo matrimonial. Y aquí hablamos no solamente del matrimonio, sino de una figura que vamos a estar viendo en varias oportunidades ahorita, que es la de la unión marital de hecho. Yo les voy a explicar en detalle porque es bien importante para sus respectivas familias y relaciones tener claro cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Y por supuesto, derivado del matrimonio y de esas relaciones de convivencia, pues los efectos que tiene el divorcio o la separación. En materia de familia surge, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con las relaciones entre padres e hijos, que es lo que denominamos los vínculos de filiación. Y de la mano de la filiación, cuando nos referimos a los riesgos que hay en materia patrimonial frente a relaciones entre padres e hijos, pues básicamente esto tiene que ver con asuntos de alimentos, con los temas que surgen muchas veces cuando hay discusiones en las familias en relación con la posibilidad de ser o no hijo de una persona, que es lo que tiene que ver con la filiación, y también con la terminación de la patria potestad, que es lo que ocurre cuando los hijos se vuelven mayores de edad o cuando hay algún tipo de controversia respecto del ejercicio de los derechos como papás. Finalmente, en cuanto a las sucesiones, nos referimos a todo lo que tiene que ver con la transmisión del patrimonio con causa de la muerte de una persona, en donde, como vamos a ver más adelante, de no haber una adecuada planeación respecto de una sucesión, es en donde mayor posibilidad encontramos de que haya riesgos o pérdida de valor del patrimonio familiar. Entonces, este va a ser un punto muy importante. El papel nuestro como abogados de familia está habitualmente relacionado con el momento en el que surgen las discusiones. Esto es, cuando llegó un divorcio, cuando murió una persona o cuando surgen ya las controversias entre padres e hijos. Sin embargo, y es sobre lo cual vamos a hablar hoy, hay una excepción a eso, que si bien no es el principal motivo de consulta para nosotros como abogados de familia, pues es en lo que a mí por lo menos más me gusta participar, que es en tratar de evitar que llegadas las controversias en temas de familia, haya detrimentos patrimoniales para las personas o para los patrimonios familiares. En esa medida, desde el derecho de familia existen también una cantidad de herramientas que además son muchísimo más sencillas de lo que la gente tiende a imaginarse, que permiten hacer una mitigación de riesgos desde el derecho de familia. Esto tiene que ver en particular con los asuntos que tienen que ver con capitulaciones, con testamentos, con liquidaciones de sociedades conyugales, con algunas estrategias a las cuales va a ser referencia también Lucas como mecanismos de planeación patrimonial para las familias. Entonces, desde ese punto de vista es desde donde vamos a estar hablando hoy de cuáles son puntualmente los riesgos que aparecen desde el derecho de familia para el patrimonio y de cómo o más bien de cuáles son aquellos mecanismos que podemos utilizar para mitigar esos riesgos o para hacer una planeación que en el evento de llegar un divorcio una separación un tema relacionado con la existencia de hijos que no hayan sido reconocidos o por supuesto frente a la muerte que absolutamente para todos es inevitable pues haya algún tipo de planeación previa que nos que nos permita actuar de manera anticipada. Entonces, dicho eso lo que vemos y para diferenciar los temas que vamos a tratar acá nos encontramos que los mayores riesgos para el patrimonio de una familia o de una persona están asociados a estos dos puntos principalmente a los divorcios y a las sucesiones. en materia de familia y esto me gusta mucho resaltarlo porque no tiende a estar en el imaginario de la mayoría si bien las discusiones y los conflictos tienen un carácter personal muy alto porque al final se está hablando de las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia al final lo que yo me encuentro es que en el 95% de los casos las controversias desde el derecho de familia están relacionadas con temas económicos al final lo que encontramos es que si bien hay un grandísimo componente emocional y en eso mi práctica del derecho de familia se diferencia muchísimo de la práctica del resto de abogados porque yo estoy en esto tratando con personas y con sus dificultades o con sus temas personales pues en últimas lo que encontramos es que las dificultades se dan alrededor de temas económicos cuando hablamos de un divorcio o de una separación al interior de una pareja al final lo que nos estamos encontrando es una controversia en la mayoría de los casos sobre la distribución de los activos y de los pasivos de esa sociedad conyugal es decir qué hay cuánto vale y quién se queda con qué y en otros casos cuando hay hijos menores de edad en particular pues también un punto muy importante relacionado con la manutención de esos hijos con quién tiene la capacidad económica de dónde provienen los ingresos y cómo están asegurados los activos o la actividad económica de la cual provienen esos ingresos para poder determinar cómo se compone o cómo se determina una cuota de alimentos en las sucesiones como es apenas obvio también se trata de temas patrimoniales y ahí sí casi que el 100% de los casos cuando hay una sucesión pues tiene que ver nuevamente con qué es lo que hay y cómo se reparte en este caso cuando se trata de sucesiones y en particular cuando no ha habido una adecuada organización o planeación de una sucesión suele haber una altísima cantidad de casos en donde los conflictos no solamente se dan a la hora de determinar qué es lo que hay sino cuánto valen las cosas y eso tiene una consecuencia muy significativa cuando no se logra llegar a un acuerdo y es el hecho de que muchas veces lamentablemente termina siendo un juez el que llega a encargarse de cuál es el valor de las cosas y en esto se pueden ir años las dificultades en las sucesiones y ahí vuelvo a este tema de lo que se ve en las películas y en las series sobre temas de derecho de familia son conflictos en donde las dificultades van desde determinar quién se queda con el reloj o las joyas de la mamá hasta por supuesto cuál es el valor de grandísimos patrimonios que terminan dividiéndose y en consecuencia perdiendo valor además de eso cuando no hay claridad sobre quiénes son los herederos cosa que ocurre muchas veces en casos en que aparecen personas interesadas con las cuales no se contaba por ejemplo hijos extramatrimoniales o acreedores o cualquier otro interesado en una sucesión pues termina volviéndose un caso en el cual no hay claridad sobre cómo distribuir los activos es por eso que vamos a ver algunas herramientas tanto desde el derecho de familia como por supuesto desde la planeación patrimonial con otras estrategias para poder evitar que tanto en el caso de los divorcios y las separaciones como en el caso de las sucesiones pueda llegar a ver una adecuada planeación que evite las principales dificultades nuevamente cuáles dificultades pues las que tienen que ver con la distribución del patrimonio ya sea al interior de una pareja y con la asignación de las obligaciones de tipo económico no solamente las obligaciones corrijo esto que dice acá sino también los derechos quién tiene derecho a qué y cómo se parten los patrimonios cuando llega a haber un divorcio o una sucesión no planeada en esa medida pues qué es lo que quisiéramos o qué se puede hacer desde el derecho de familia pues primero es lo que yo quisiera insistir acá en la búsqueda de herramientas o de estructuras que permitan prevenir la aparición de los conflictos es inevitable que al interior de las familias surjan diferencias o conflictos entre la pareja o entre los hermanos o entre padres e hijos eso es propio de la naturaleza humana y digamos no nos corresponde necesariamente a los abogados resolver ese tipo de conflictos pero lo que sí se puede hacer es tener una adecuada planeación para que en el evento en que esos conflictos surjan pues no tengan un impacto negativo o por lo menos tan negativo en el patrimonio de la misma forma en que buscamos prevenir la aparición de esos conflictos pues en la medida en que aparezcan porque como decíamos necesariamente va a haber casos lo que quisiéramos es que al surgir esos conflictos tengan el mínimo impacto en el patrimonio familiar o en el patrimonio personal finalmente y aunque ese sería un tema del cual se encargaría más Lucas que yo como abogado de familia pues también estos mecanismos de planeación desde el derecho de familia pueden buscar generar eficiencias de tipo fiscal por supuesto es distinto cuando llega un divorcio o cuando llega una sucesión que ha sido planeada y organizada a cuando no lo es ¿por qué? porque existen muchísimas formas de que actuando dentro de la más completa legalidad de manera ordenada las planeaciones desde el derecho de familia permiten generar eficiencia digamos que para nadie es un secreto que cuando surge una sucesión y hay un patrimonio significativo o cualquiera que sea el valor del patrimonio pues eso va a tener un impacto en materia de impuestos pero eso es algo que también se puede organizar es previsible que si va a haber una sucesión pues va a haber unos impuestos pero por supuesto hay maneras de determinar que esos impuestos sean los más eficientes de la misma forma en que se pueden planear los costos asociados a una sucesión o un divorcio entonces vamos a ver a continuación y entrando ya en mayor detalle cuáles son esas herramientas con las que contamos desde dos perspectivas y acá vamos a hacer una separación en los dos grandes temas unas que son las que tienen que ver con el régimen marital es decir las que tienen que ver con la planeación del matrimonio con la planeación si es que eso fuera posible de un divorcio o de una separación pero también desde el régimen de las sucesiones que como hablábamos ahora es lo que tiene que ver con la planeación de la transmisión del patrimonio por causa de muerte desde el régimen marital yo antes de entrar en las herramientas puntuales quiero hacerles una breve explicación sobre el matrimonio y sobre la unión marital de hecho para luego poder hablar de las dos de las dos herramientas que por excelencia tenemos dentro del régimen marital para organizar los patrimonios que son principalmente las capitulaciones como un mecanismo para modificar la sociedad conyugal que surgirá con ocasión del matrimonio o de la unión marital de hecho y de otro lado el régimen de separación de bienes que es el que se puede organizar con antelación o la herramienta con la que se cuenta cuando una pareja ya se ha casado o ya convive y tiene una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial que no se desea tener o que no es conveniente tener ahí vamos a hablar de la liquidación de la sociedad conyugal o de la liquidación de la sociedad patrimonial en segundo lugar desde el régimen sucesoral yo quiero hacerles una breve explicación sobre cómo ocurren las sucesiones en Colombia porque existe dos formas de manejar la sucesión una la sucesión intestada que es la que ocurre cuando las personas mueren sin testamento y la otra la sucesión intestada que es la que tiene lugar cuando una persona ha otorgado un testamento yo quisiera hacer acá un comentario al margen y es que el régimen o más bien el derecho de familia es de las pocas áreas del derecho que absolutamente a todas las personas nos toca en algún momento de la vida si uno hace referencia al derecho corporativo pues se aplica cuando uno tiene sociedades o al derecho financiero cuando uno está involucrado en transacciones con el sistema financiero pero no todas las personas lo hacen mientras que desde el derecho de familia encontramos que absolutamente todas las personas que estamos acá o reunidas hacemos parte de una familia muchísimas de una pareja o tenemos papás o hijos con patrimonio pero además absolutamente todos a pesar de que muchas veces es un tema difícil de enfrentar pues todos nos vamos a morir y si además tenemos un patrimonio en nuestro nombre pues no solamente se trata de estar impulsos en relaciones que tocan con el derecho de familia sino que esas relaciones pueden llegar a tener un impacto sobre nuestro patrimonio y es por eso que quisiéramos hoy no solamente plantearles cuáles son las soluciones desde el derecho de familia sino que también ustedes tengan la oportunidad de entender qué pasa si no se hace nada que es como la línea de base si yo estoy casada y tengo una sociedad conyugal y no hago nada esa sociedad conyugal un día se va a liquidar y va a ser la mitad para mi esposo la mitad para mí si yo no hago un testamento lo que va a ocurrir es que mis bienes se van a repartir de la forma en que lo vamos a ver más adelante entonces yo quiero también que esta sea una oportunidad para todos los que estamos acá para conocer esto en qué consiste porque de nuevo a pesar de que el derecho de familia a todos nos toca pues hay muy poca información sobre esto y la información que tenemos respecto del divorcio de las capitulaciones de los testamentos es en la mayoría de los casos información que proviene como de la cultura popular particularmente y vuelvo a hacer referencia a las películas a las novelas y a las series pero es que resulta que la gran mayoría de esas películas y series son americanas y nuestro derecho o el régimen de derecho familiar que nos aplica a nosotros acá en Colombia es muy diferente al que aplica por ejemplo en Estados Unidos entonces pues nuevamente que sea esta una oportunidad para aclarar algunos temas que tienen que ver con esto dentro del régimen de sucesiones acá les completo lo que vamos a ver es qué se puede hacer para organizar en vida o para modificar la voluntad sucesoral de cada una de las personas entramos en primer lugar al régimen marital hablo del régimen marital y no del régimen matrimonial por ejemplo porque así como les hablaba ahorita que existe de un lado el matrimonio pues existe de otro lado la unión marital de hecho el matrimonio lo conocemos la gran mayoría y aunque se evalúe o se entienda el matrimonio desde una concepción más romántica y personal que desde un punto de vista legal pues es fundamental entender que lo primero que es el matrimonio es un contrato así a uno no le suene por ese lado y se dice que es un contrato porque pues así lo prevé la ley básicamente el matrimonio es un contrato que está tan regulado en la ley como lo puede estar un contrato de compraventa y de nuevo eso le quita un poco de romanticismo a la figura pero pues es que tiene un impacto legal muy significativo el matrimonio es un contrato que tiene unas solemnidades que es básicamente lo que se requiere para que surja la vida legal y es que se hace ante un notario o ante un juez o ante un ante un cura porque el matrimonio católico tiene en Colombia efectos legales inmediatos y es un contrato que tiene dos tipos de efectos bajo la ley colombiana unos efectos personales que son los que conocemos propiamente como el matrimonio el hecho de ser de estado civil casados de tener unas obligaciones y unos derechos entre los esposos que son básicamente los de vivir juntos ayudarse mutuamente la ley decía que procrear aunque digamos eso se reevalúa pero la parte más significativa para lo que estamos hablando acá es que el matrimonio tiene unos efectos patrimoniales unos efectos patrimoniales que lo que determinan es en primer lugar el surgimiento de una sociedad conyugal o una sociedad de bienes entre los esposos el eventual derecho a heredar el uno al otro un esposo al otro que surge con ocasión del matrimonio y algunos efectos económicos derivados del régimen de seguridad social como por ejemplo la posibilidad de heredar o de recibir en sustitución la pensión del esposo pero lo que nos vamos a concentrar acá es en el principal efecto patrimonial del matrimonio que es la sociedad conyugal la sociedad conyugal la vamos a ver dentro de un momentico para poder hacer una distinción entre el matrimonio y la unión marital de hecho porque si bien son figuras muy parecidas son figuras que tienen también unas diferencias que es importante entender en contraposición al matrimonio que es un contrato y que es un tema solemne es decir uno sabe que está casado porque se casó y tiene un documento firmado la unión marital de hecho que es lo que muchas personas llaman la unión permanente la unión de hecho la convivencia en otras épocas se llamaba la unión libre el concubinato bueno sobre eso hay cantidades de nombres es una situación de hecho es decir sin un contrato que medie entre las partes en donde dos personas que no están casadas entre ellas a pesar de poder estar casadas con otros hacen una comunidad de vida permanente y singular eso en español simple lo que significa es dos personas que conviven obviamente una convivencia de pareja no una convivencia con un compañero de habitación o con un roommate sino en una relación similar digamos a la del matrimonio al igual que en el matrimonio la unión marital de hecho tiene unos efectos personales que son igualmente las del estado civil y las de las obligaciones y derechos que se tienen entre los miembros de la pareja pero de igual forma tienen unos efectos patrimoniales en este caso continúa apareciendo el derecho a heredar y los derechos a la seguridad social que se derivan de la unión marital pero en vez de surgir una sociedad conyugal surge lo que se denomina una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en Colombia tenemos a pesar de lo que se tiende a creer una muchísima mayor tasa de uniones maritales de hecho que de matrimonios el matrimonio es una figura en particular en parejas jóvenes que ha ido cayendo en desuso y hoy en día lo más habitual es que las personas en vez de casarse saliendo de la casa de sus papás a los 25 años y vayan a casarse como ocurría anteriormente la gran mayoría de las parejas tiende a iniciar una relación de convivencia antes de casarse y muchas veces en particular para quienes están aquí en esa situación o quienes tienen hijos por ejemplo en esa situación las personas creen que la unión marital o la convivencia no tienen ningún efecto pero sus efectos son trascendentales desde el punto de vista patrimonial entonces la gente o las parejas dicen no vamos a ir a vivir juntos para intentarlo o para ver cómo nos va y muchas veces se deja de lado el efecto sobre el patrimonio que eso podría llegar a tener vamos a ver ahorita en un momento cómo cumplidos ciertos requisitos en particular de tiempo de esa unión marital surge una sociedad patrimonial que es casi lo mismo que estar casada con una diferencia y es que muchas veces la gente no se da cuenta en qué momento fue que esos efectos surgieron la unión marital de hecho y en esto para completar no solamente surge cuando perdón aquí hago una distinción que apenas con ustedes y es que la unión marital de hecho hace referencia como a la parte personal y la sociedad patrimonial a los efectos económicos entonces la sociedad patrimonial surge cuando han transcurrido dos años de convivencia es decir cuando la pareja lleva ya dos años en unión marital de hecho sin embargo se entiende que si yo empiezo a convivir hoy con mi pareja y transcurren dos años transcurridos esos dos años surge la sociedad patrimonial pero se entiende como si hubiera existido desde el día cero desde el día en que empezó la convivencia la sociedad patrimonial no solamente surge cuando las personas que conviven son solteras sino que si una de las dos personas o las dos tenían un vínculo matrimonial anterior con otra persona también puede surgir una sociedad patrimonial solo que en ese caso se requeriría que del matrimonio anterior la sociedad conyugal anterior ya hubiera sido disuelta entonces teniendo clara la diferencia entre la unión marital y el matrimonio y entendiendo que voy a parar ahí un momentico que de ambas figuras puede surgir un régimen de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial existen mecanismos no sólo no sólo para evitar que surja una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial sino que existen mecanismos también para establecer que la forma en que la ley prevé que surjan esas sociedades conyugales o patrimoniales pueda ser distinta tanto en la sociedad conyugal como en la sociedad patrimonial se entiende que todo lo que las personas adquieran en vigencia de esas sociedades conyugales o patrimoniales es común ahí hay una excepción y es lo que se reciba por ejemplo a título de herencia pero de herencias de verdad es decir porque murió una persona no de herencias que son tan frecuentes y digo herencias entre comillas porque no son legalmente herencias que son aquellas que ocurren cuando los papás o los familiares ponen a nombre de sus hijos algún patrimonio pero en vida la llamada sucesión en vida que en realidad en Colombia no está bien regulada entonces cuando uno entiende que al casarse o al estar en convivencia por más de dos años surge una sociedad a la cual empiezan a ingresar todos los activos y pasivos que los miembros de la pareja contraigan pues encontramos que frente a un divorcio o frente a una separación la posibilidad de conflicto y de dificultades desde el punto de vista patrimonial son grandísimas entonces entramos ahí a la primera herramienta para determinar que las cosas funcionen de otra manera y para evitar conflictos desde el punto de vista de la liquidación o disolución de una sociedad conyugal que son las capitulaciones las capitulaciones sobre las cuales seguramente la gran mayoría de ustedes han oído hablar son documentos que se suscriben entre los miembros de una pareja ya sea para evitar que surja una sociedad conyugal o para modificar las reglas bajo las cuales surgirían si no se hiciera nada las capitulaciones son nuevamente de esos documentos sobre los cuales hay una cantidad de preconcepciones de prejuicios o de ideas muchas veces imprecisas o equivocadas pero que tienen una grandísima utilidad para proteger el patrimonio familiar y no solo el patrimonio familiar haciendo referencia como al patrimonio que viene de generaciones anteriores o de otros miembros de la familia sino también el patrimonio que ha sido construido con anterioridad al matrimonio en esto llamo la atención sobre el hecho nuevamente de que la gente ya no tiende a casarse tan joven y que muchas veces cuando son matrimonios de personas acercándose a los 35 o 40 años cuando ya ha habido digamos un recorrido desde el punto de vista personal y patrimonial o cuando son matrimonios o segundos matrimonios o segundas uniones y se tiene un patrimonio previo pues las capítulas las capítulaciones surgen por excelencia como un mecanismo para proteger lo que se traía de antes las capítulaciones están reguladas en la ley y a pesar de que en Colombia no hay una altísima cultura digamos para suscribir capítulaciones como lo hay por ejemplo en Estados Unidos donde los acuerdos pronunciales son muy frecuentes las capítulaciones se han ido volviendo cada vez más comunes y hablar de capitulaciones se ha vuelto en particular entre las parejas jóvenes que tienen digamos que son más pragmáticas más prácticas un hecho menos complicado suele haber una idea de que hablar de capitulaciones es hablar de casarse o de unirse pensando ya en el divorcio pero no necesariamente las capitulaciones surgen como un mecanismo para que las parejas puedan pactar sus propias reglas la ley dice que si no se pactan capitulaciones surge una sociedad conyugal simplemente como lo prevé la ley es decir con el hecho de que todo lo que se adquiera de ahí en adelante va a ingresar al patrimonio común de que algunas de las cosas que se tienen de antes particularmente los bienes muebles como el dinero las acciones en sociedades comerciales y demás van a entrar las capitulaciones están definidas en la ley como una convención en últimas un contrato que celebran los esposos antes de contraer matrimonio relacionadas con los bienes que se van a aportar o que se van a excluir de ese matrimonio si bien las capitulaciones como están previstas en la ley hacen referencia exclusivamente al matrimonio por vía de las sentencias que han salido de las altas cortes hoy en día tenemos claridad de que las capitulaciones aplican igualmente para la unión marital de hecho hay algo de controversia sobre cuándo deben firmarse cuando se trata de la unión marital de hecho en el caso del matrimonio las capitulaciones son válidas si y solo si se firman antes de contraer matrimonio unas capitulaciones que se firmen después de casados no tienen absolutamente ninguna validez en el caso de la unión marital de hecho como les mencionaba hay quienes creen que deben firmarse necesariamente antes de iniciar la controversia perdón la convivencia otros que creen que pueden firmarse antes de cumplirse los dos años planos de convivencia en ese punto lo más seguro y lo más protector del patrimonio si se quiere sería firmarlas antes de iniciar la convivencia para evitar controversias en ese punto pero aquí el punto es que las capitulaciones nuevamente lo que permiten es que las parejas puedan por su propia voluntad establecer cómo quieren que sea su régimen patrimonial dentro del matrimonio o dentro de la unión marital de hecho y para eso tiene un altísimo valor y lo digo a manera de recomendación que este sea un tema que se toque con anticipación para aquellos de ustedes que están acá y tienen hijos digamos en edad anterior a la del matrimonio y hay patrimonios familiares por proteger es ideal que este sea un tema natural que existan conversaciones desde que los hijos están muy jóvenes sobre cómo hay mecanismos para proteger el patrimonio familiar en el evento de iniciar una relación de pareja es muy distinto cuando una persona sabe que a la hora de encontrar pareja este tema va a surgir a que dos días antes del matrimonio la mamá o el papá lleguen a decir que es que toca firmar capitulaciones como este es un tema sensible sobre el cual hay prejuicios pues es un asunto que vale la pena tocar con tiempo y con delicadeza digamos para evitar que esto pueda generar inconvenientes al interior de la pareja como les decía pues nuevamente no sólo a través de las capitulaciones se puede pactar la modificación de la sociedad conyugal sino que en muchos casos que suele ser lo más recomendable cuando hay patrimonios significativos incluso se puede pactar que esas sociedades conyugales o patrimoniales no surjan obviamente cada caso es distinto cada pareja tiene una voluntad diferente y un ánimo de tener o no un patrimonio conjunto que es distinto por lo cual la recomendación es por supuesto que en cada caso se haga una valoración de cuál debería ser la figura a utilizar como les mencionaba las capitulaciones sólo pueden firmarse antes y en muchos casos nunca se tocó el tema o fue difícil el asunto y no se hicieron o simplemente no se tuvo en mente y surge la sociedad conyugal el hecho de haber surgido una sociedad conyugal o patrimonial no impide que pueda liquidarse aún manteniéndose vigente el vínculo marital como veíamos hace un momento cuando uno se casa o tiene una unión marital de hecho hay una parte que es personal y una parte que es patrimonial esta parte patrimonial se puede anular continuando vigente el vínculo marital por lo cual en muchos casos se hace pertinente la evaluación de si es conveniente continuar con una sociedad conyugal o patrimonial al interior de la pareja o si es recomendable o viable hacer una liquidación manteniendo vigente los otros temas personales mientras la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial están vigentes cada una de las partes al interior de la pareja tiene la libre administración de sus bienes esto lo aclaro porque hay nuevamente un malentendido o una concepción generalizada de que si yo estoy casada lo mío es en todo momento también de mi pareja y resulta que no lo que tiene mi pareja es la expectativa de eventualmente recibir parte de lo que yo tengo a mi nombre en el momento en que se disuelva la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial porque mientras esa sociedad está vigente cada uno tiene absoluta y libre disposición o libre administración de los bienes que estén a su nombre eso que significa que si la sociedad conyugal está andando es casi como si no estuviéramos casados pero en el momento en el que se disuelve la sociedad conyugal que es lo que ocurre cuando una persona muere o cuando hay un divorcio pues ahí sí es cuando hay cuando esos activos y pasivos tienen la vocación de ser repartidos si uno quiere evitar tener que llegar hasta ese momento para que se distribuyan los bienes ya cuando una de las dos partes ha muerto o cuando ha surgido un conflicto grande o cuando es inevitable tener que repartir surge la liquidación anticipada de la sociedad conyugal o patrimonial como un mecanismo para cumplir con varios propósitos primero la confusión de activos que era tuyo y que era mío y como lo repartimos si hoy estando en una buena relación podemos determinar que esto es tuyo y esto es mío pues la liquidación de la sociedad conyugal seguramente va a ser muchísimo más sencilla sirve también para evitar compartir riesgos asociados a la actividad laboral profesional o comercial de una de las partes si yo tengo a mi nombre todo el patrimonio de nuestra pareja y tengo una actividad que es muy riesgosa desde el punto de vista profesional por ejemplo porque me toca incurrir en muchas deudas o porque tenga responsabilidades fiscales asociados a un cargo público o cualquier tipo digamos de riesgo asociado a mi actividad pues muchas veces es recomendable liquidar la sociedad conyugal para que el riesgo quede de igual manera repartido sirve también para proteger los negocios de familia en particular las sociedades familiares en donde se quisiera tener absoluta claridad de que si mi sociedad familiar viene de mis papás pues ojalá no vaya a terminar en el lado digamos político de la familia sino que se conserve dentro del patrimonio digamos dentro de la descendencia de los fundadores por supuesto la liquidación anticipada de la sociedad conyugal se vuelve sumamente relevante cuando hay un riesgo de divorcio es decir cuando yo anticipo que mi relación de pareja no es la más sólida y que eventualmente en un divorcio podría haber una gran dificultad para liquidar la sociedad conyugal pero también en personas mayores o con condiciones de salud críticas cuando se prefiere hacer la liquidación estando presentes ambas partes o ambos lados para que no se tenga que hacer una liquidación después en la cual participen no los dos esposos o los dos compañeros permanentes sino lo que ocurre cuando muere que es uno de los esposos y los herederos del otro esto es particularmente importante en el caso de aquellas parejas donde hay familias compuestas que no solo están tú y yo y nuestros hijos sino tú tus hijos yo los míos y además los nuestros pues es mucho más fácil hacer una liquidación de sociedad conyugal cuando es entre tú y yo que entre tus hijos los míos y los nuestros tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo es bien importante entender que la liquidación de la sociedad conyugal tiene efectos no solamente fiscales sino ante los acreedores yo no puedo liquidar la sociedad conyugal para hacerle fraude o para poner en perjuicio las garantías de mis acreedores y es por eso que cuando hay deudas es bien importante tener una adecuada asesoría sobre la liquidación de la sociedad conyugal porque en el evento de haber deudas adquiridas durante la sociedad conyugal si liquidamos la deuda se vuelve de los dos digamos que suena contradictorio pero si yo hoy tengo una deuda y mi sociedad conyugal está vigente la única que responde soy yo por el principio que les mencionaba hace un momento de que administro yo sola mis bienes pero si yo liquido mi sociedad conyugal en el evento en que yo hubiera tenido deudas adquiridas antes esas deudas pasan a ser solidar o digamos pasamos ambos a ser solidariamente responsables por lo cual digamos que este no es un asunto que pueda tomarse a la ligera es un tema en el cual vale la pena tener adecuada asesoría pero de nuevo cada caso es distinto y valdrá la pena evaluar si la sociedad conyugal si la liquidación de la sociedad conyugal representa unos beneficios respecto de esos puntos que mencionábamos antes que pueda llegar a ser superior a lo que eso implique o a las a los aspectos negativos que pueda tener este último punto que muchas veces genera preocupación implica que cuando hay una liquidación de sociedad conyugal la distribución del patrimonio que se hace entre las partes no constituye una ganancia ocasional para quien lo reciba es decir no se causa un impuesto de ganancia ocasional esto es particularmente relevante para aquellas parejas en donde el patrimonio está principalmente concentrado en cabeza de uno de los dos entonces si de nuevo tenemos 100 pesos y esos 100 están en cabeza mía al liquidar la sociedad conyugal se entendería en principio que 50 pasan a ser de mi pareja esos 50 que mi pareja recibe los recibe a un título que legalmente se llama gananciales gananciales es lo que uno recibe cuando se liquida y esos gananciales cuando corresponden a la mitad que es lo que cada cual debe recibir no están grabados con ganancia ocasional lo cual significa que la liquidación de la sociedad conyugal es muy eficiente también para hacer redistribuciones del patrimonio entre la pareja eso de nuevo tiene que ver con la diversificación del riesgo laboral con el evitar que de haber confusión de activos porque se crea que todo es mío pues quede claro qué es lo que es del uno y qué es del otro pero entendiendo que es un mecanismo que si bien puede generar costos en particular cuando hay transferencia de bienes y sobre todo de inmuebles pues las ventajas de liquidar la sociedad conyugal son muy altas en nuestra sociedad tenemos a pensar que la sociedad conyugal es como lo normal que eso es lo que ocurre siempre sin embargo en el mundo en las jurisdicciones más liberales y un poco más avanzadas la sociedad conyugal tiende a desaparecer y en muchísimos países en particular en Europa pero también en países latinoamericanos lo vemos la sociedad conyugal se ha vuelto un accesorio del matrimonio no un efecto inmediato yo tiendo a pensar que en el futuro lo que va a ocurrir es que en vez de que la sociedad conyugal surja porque toca la sociedad conyugal se va a convertir en una elección de la pareja y así se ve ya en muchísimos otros lugares en donde a la hora de uno firmar o llenar los documentos para contraer matrimonio o no le preguntan ¿quiere tener sociedad conyugal o no? en mi opinión cuando existen patrimonios previos cuando hay patrimonios familiares significativos la sociedad conyugal debería ser más la excepción que la regla lo cual no implica que a través de pactos entre las parejas o de la voluntad expresa de las partes se pueda construir un patrimonio común solo que no necesariamente a través de la sociedad conyugal que tiene unas reglas muy fijas y muy estrictas sino de la manera en que las partes vayan decidiendo organizar su patrimonio las capitulaciones o la liquidación de la sociedad conyugal en contra de lo que es la percepción generalizada no impiden que las parejas puedan tener un proyecto patrimonial común ese suele ser como el mayor prejuicio en contra de las capitulaciones que es como no vamos a tener nada juntos no vamos a poder construir juntos no claro que sí solo que de una forma más segura y más organizada que es lo que no ocurre cuando hay liquidación social perdón cuando hay sociedad conyugal justo como la ley lo prevé dicho eso y es muy probable que hasta este momento haya muchas preguntas pero las vamos a dejar ahorita para el final vamos a hablar de qué es lo que pasa con el régimen sucesoral en donde nuevamente para aquellos que no tengan relaciones matrimoniales vigentes pues el régimen sucesoral es es importante y es relevante para todos los que estamos aquí hablando en particular cuando hay cualquier tipo de patrimonio en cabeza de una persona cuando se va a hablar de la sucesión es fundamental tener en cuenta estos tres conceptos que son las tres situaciones que se tienen que evaluar al momento de fallecer una persona el primer punto es que se habla de una sucesión intestada cuando las personas fallecen sin haber otorgado un testamento válido yo estoy segura que si acá estuviéramos en un auditorio todos viéndonos las caras y yo preguntara cuántos han otorgado un testamento estoy segura que si estamos doscientas personas no más de diez lo habrían hecho en Colombia hay una cultura testamentaria mínima y eso yo lo explico principalmente por el hecho de que los testamentos en Colombia son una figura muy formal yéndonos de nuevo al ejemplo de las películas en particular a las películas de Hollywood vemos como en el lecho de muerte siempre hay alguien firmando en una servilleta o en cualquier papel un testamento y ese testamento es válido pero en Colombia eso no existe para otorgar un testamento en Colombia se requiere de una escritura pública de la comparecencia frente a un notario y frente a unos testigos que dan fe de que eso ocurrió por lo tanto al no haber digamos una muchísima información sobre esto son muy pocas las personas que hacen testamento en contraposición pues la sucesión testada es aquella que se aplica o las reglas que se aplican cuando las personas han otorgado un testamento válido que de nuevo son una proporción muy muy pequeña de las personas cuando una persona muere no solamente se hace necesario establecer si tenía o no tenía un testamento sino que en relación con lo que hablábamos hace un momento es fundamental establecer si la persona tenía o no tenía una sociedad conyugal o patrimonial vigente porque si la tuviera lo primero que hay que hacer antes de iniciar una sucesión es liquidar esa sociedad conyugal o patrimonial esa liquidación es la que genera una idea equivocada de que los esposos o esposas siempre heredan en realidad son muy pocos los casos en que los esposos y las esposas heredan en particular cuando hay hijos lo que pasa es que como los esposos o las parejas reciben parte del patrimonio en el momento de la muerte que es cuando se liquida la sociedad conyugal se tiende a pensar que eso es una herencia pero no como vamos a ver ahorita si yo estoy casada y con hijos si yo fallezco lo primero que se hace es liquidar la sociedad conyugal para que mi esposo reciba su mitad pero a título de gananciales no de herencia y luego si con lo que quede a mi nombre se hace el trámite de mi sucesión para mis herederos si yo no tuviera sociedad conyugal porque la liquide previamente en el momento de mi muerte lo único que se haría sería transmitir mi patrimonio a mis herederos que vamos a ver en cada caso quienes se consideran herederos pero fíjense que como lo vamos a ver ahorita la liquidación anticipada de la sociedad conyugal es un mecanismo para hacer que las sucesiones sean más sencillas es decir para evitar que no solo se tenga que hacer la transmisión a los herederos sino para que ya cada uno con antelación sepa qué es lo que está dentro de su patrimonio y no se tenga que hacer una sociedad una liquidación de sociedad conyugal en el momento de la muerte les voy a hablar un poco sobre las diferencias entre la sucesión intestada y la sucesión intestada y acá en el primer cuadro que es donde muy seguramente la mayoría de quienes estamos acá y me incluyo porque no he hecho un testamento cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo lo que ocurre es que al no haber un testamento es la ley la que determina quiénes son mis herederos pensemos que no hay sociedad conyugal sino que simplemente está mi patrimonio para mis herederos entonces qué dice la ley en primer lugar que si yo tengo hijos o descendientes el 100% de mi patrimonio se divide por partes iguales entre mis hijos entonces yo tengo dos hijas si yo muero hoy y mi sociedad conyugal ya está liquidada mi patrimonio se divide la mitad para mi hija la mitad para mi otra hija si yo no tuviera hijos estoy en el segundo orden acá digamos cada uno puede ir planteando cuál es su situación dentro del segundo orden sucesoral hay dos posibilidades ya sabemos que no tengo hijos si estoy en ese segundo orden pero puedo tener a mis padres o a uno de mis padres vivos y tener pareja lo cual implicaría que mi patrimonio se divide por partes iguales entre ellos tres digamos que si me sobreviven mi mamá mi papá y mi esposo el 100% de mi patrimonio se divide en tres uno para mi papá uno para mi mamá y uno para mi pareja si uno de mis padres ha fallecido pues será en dos uno para el que sobreviva y otro para mi pareja cuando no hay ni hijos ni pareja y sobreviven los padres entonces los padres son herederos en iguales proporciones entre ellos y si solo sobrevive uno pues ese padre que sobreviva recibirá el 100% del patrimonio cuando yo no tengo ni hijos ni padres me encuentro en el tercer orden sucesoral que es el que está determinado por la existencia de los hermanos si yo no tengo ni hijos ni papás pero tengo hermanos y pareja la ley determina que la mitad de mi patrimonio independientemente de lo que mi pareja ya haya recibido por la liquidación de la sociedad conyugal será para mi pareja y la otra mitad para mis hermanos por partes iguales entre ellos si yo no tuviera pareja sino solamente hermanos mis hermanos recibirían por partes iguales entre ellos mi herencia y si no tuviera hermanos pero si sí tuviera pareja mi pareja recibiría el 100% de mi patrimonio como herencia este punto es crítico entenderlo y es que a pesar de haber liquidado la sociedad conyugal por ejemplo para aquellos casos en que uno no quiere que la pareja herede acciones en sociedades familiares las parejas pueden llegar a heredar por orden de ley si no se establece un mecanismo alterno para la sucesión como lo sería un testamento eso ya lo vamos a ver en el cuarto orden que es menos habitual por supuesto si yo no tengo hijos no tengo padres no tengo pareja y no tengo hermanos heredan mis sobrinos por partes iguales entre todos los sobrinos que yo tenga y si no tengo ninguno de los anteriores quien hereda en Colombia a las personas que no dejan familiares en los grados que acabamos de mencionar es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar allá es donde van las herencias que nadie ha pedido básicamente este orden de la sucesión intestada y acá surge digamos el tema de los testamentos como un mecanismo pero buenísimo para poder planear sucesiones es el testamento que permite hacer una modificación de las reglas de la sucesión intestada en Colombia existe una figura que se llaman las asignaciones forzosas que en últimas son una restricción a la libertad que yo tengo para testar yéndonos una vez más al tema de las películas en esos testamentos que uno ve que hacen en cualquier papel es habitual que en las películas se muestre como la persona le dejó toda su herencia a la fundación que cuida los gatos abandonados de la calle o a la persona con la que estaba teniendo una relación extramatrimonial o a cualquier persona que no sea de su familia digamos es una figura de las películas que aparece con mucha frecuencia que es aquella en la cual por vía del testamento se deja por fuera a todos los familiares en Colombia eso no es posible porque existen las asignaciones forzosas perdón las asignaciones forzosas son la protección que la ley establece para ciertas personas en particular para los hijos y para los padres así como a las personas a las que se le deben alimentos por digamos por orden de una sentencia judicial o cuando se requiere proteger a la pareja en el evento en que la pareja no tenga recursos el punto crítico aquí de las asignaciones forzosas es ese primer punto que establece que yo no puedo entre comillas desheredar a mis hijos cuando los tengo o a mis padres cuando no tengo hijos eso lo que significa es que a través de un testamento yo tengo la obligación cuando tengo hijos de dejarles por lo menos la mitad de mi patrimonio de la misma forma en que tengo la obligación de dejarle la mitad de mi patrimonio a mis padres sin embargo a diferencia de lo que ocurre con la sucesión intestada yo no tengo la obligación de proteger ni a mi pareja ni a mis hermanos ni a mis sobrinos eso que significa que yo tengo libertad absoluta para disponer a través de un testamento sobre la mitad de mi patrimonio si tengo hijos les tengo que dejar el 50% a mis hijos pero el otro 50% se lo puedo dejar a quien me provoque a mi esposo a mi primo a mi amigo o a la fundación de los niños para la educación si yo tengo padres igual si no tengo hijos protejo a mis padres en el 50% y el otro 50% puedo hacer básicamente lo que me provoque si yo no tengo hijos y no tengo padres tengo libertad para testar sobre el 100% de mi patrimonio una persona que no tenga hijos ni tenga padres es una persona que casi que por obligación debería tener un testamento porque tiene la facultad para planear cómo entregar o cómo transmitir después de su muerte su patrimonio de la misma forma una persona que tiene a su nombre un patrimonio familiar que no quiere que pase por ejemplo a su pareja o en particular cuando los hijos de una familia que ya tienen patrimonio a su nombre se casan no basta con hacer capitulaciones o con liquidar la sociedad conyugal sino que debería ser de la mano con esa obligación o ese deber de hacer capitulaciones otorgar un testamento para evitar que el patrimonio se vaya hacia hacia la pareja o por ejemplo hacia aquel de los padres que no hace parte de la estructura familiar entonces digamos que el testamento es un mecanismo bastante fácil y sencillo para hacer un tema patrimonial Lucas ¿cómo estamos de tiempo? Estamos tenemos cinco minuticos perfecto ya vamos terminando entonces el testamento el testamento es el mecanismo que evita digamos las consecuencias negativas de una sucesión intestada primero que exista algún tipo de desprotección frente a los cónyuges o a los hijos si yo no tengo sociedad conyugal pero de alguna forma quiero que el último apartamento en el que vivimos sea la vivienda de mi esposo y de mis hijos pues el testamento es un mecanismo la sucesión intestada genera en la gran mayoría de los casos una pérdida de valor por las discusiones que se pueden generar respecto de qué es lo que hay cuánto vale y para quién va pero además en la sucesión intestada no hay ningún tipo de instrucción sobre a quién se le debe adjudicar qué la sucesión intestada a través de los testamentos y teniendo en cuenta por supuesto el tema de las asignaciones forzosas es un excelente mecanismo para establecer que quiero que pase con mi herencia en particular con la parte que es de libre disposición me permite proteger a ciertos miembros de la familia que si yo no hiciera un testamento no van a estar protegidos por ejemplo no solamente a los cónyuges sino en aquellos casos en los que por cualquier motivo de salud o de desarrollo o simplemente de preferencia en algunos casos quiero proteger a uno de mis hijos por ejemplo pero además en los testamentos uno puede establecer con absoluta claridad que quiero que le quede a quien por ejemplo yo quisiera que las acciones de la sociedad familiar le queden a mi hermano en vez de que le queden a mi esposo o yo quisiera que ese carro en particular que es el que más le gusta a mi hijo mayor le quede a él y así digamos la cantidad de posibilidades que tiene un testamento es altísima los testamentos son figuras muy económicas porque básicamente son un acto en el que no no está determinado su costo por el valor de los activos no es necesario en un testamento hacer un inventario completo de los bienes lo cual hace que se convierta en una estrategia muy sencilla y muy económica para poder planear qué es lo que yo quiero que pase luego de mi muerte con mi patrimonio este es un tema que me voy a saltar y es que digamos antes en Colombia existía la figura de las mejoras y de la cuarta libre disposición que hoy en día y desde el año 2018 básicamente lo que establece es que no existen las mejoras ni la cuarta libre disposición sino que se habla de la mitad de libre disposición que cuando no hay hijos ni padres como les mencionaba se convierte en el 100% de libre disposición sobre el patrimonio ya con base en esto le doy la palabra a Lucas para que nos cuente cómo desde todo lo demás se puede complementar estas estrategias muy sencillas de planeación desde el derecho de familia sigue Lucas por favor muchas gracias Cristina y yo creo que yo creo que esto ha sido un espacio bien interesante para los clientes porque como hablamos tú y yo antes Cristina uno ese fue un año que no arrancó con una reforma tributaria y de hecho de ahí fue donde salió la idea de por qué no hacer un evento con los clientes sobre todo sobre todos los otros temas que preguntan más allá del tema de impuestos que son son temas que también generan mucho impacto y generan mucha muchos interrogantes y que van a seguir generando muchos interrogantes en las familias obviamente entonces digamos que este webinar de hoy nace pensando un poco en eso y que yo creo que con estas estrategias que son estrategias que uno puede implementar que uno tiene la capacidad de hacerlo y con otras que quiero proyectar hombre uno puede hacer una planeación patrimonial desde una perspectiva Colombia como desde una perspectiva del exterior y que yo creo que tiene unos efectos y ahorita puedo decirte Cristina podemos hacer esa como esa como esa pregunta clave que voy a mencionar entonces si te parece me ayudas quitando tu presentación y paso a poner la mía un segundito nos demoramos 15 minutos y abrimos el espacio de preguntas entonces voy a voy a ponerles esta presentación y a mí me parece clave que arranquemos eso hombre que estrategias hay que más hay desde el punto de vista de de la planeación patrimonial y obvio partiendo de un supuesto en donde la planeación patrimonial tiene tres grandes puntos protección del patrimonio planeación sucesoral y planeación brutaria Cristina lo mencionaba entonces una una de las de las cosas que uno debe tener en cuenta que lo acabo de mencionar es que existen soluciones a nivel local es decir en Colombia yo puedo tener algunas soluciones y existen otras a nivel internacional antes de entrar como a ver estas estas posibles soluciones tenemos que saber lo siguiente las normas de sucesiones por ejemplo todo eso que nos estaba mostrando Cristina hace unos minutos son normas de orden público son normas de orden público nada que yo haga en principio se les pueden saltar y eso es un tema que yo creo que para comenzar a hablar este tipo de discusiones uno tiene que partir de eso las normas de sucesiones por ejemplo todo esto que hablábamos son de orden público primas sobre cualquier cosa entonces con ese con ese punto claro en Colombia yo que puedo hacer en Colombia y lo vemos digamos desde mi rol mi rol es acompañar a los clientes analizar las distintas opciones que tienen es posible que las personas y las familias estructuren sociedades aporten sus patrimonios que tienen como personas naturales y los aporten a sociedades en donde esas familias tienen por ejemplo esto los protocolos de familia que es un tema que yo estoy seguro que ustedes escuchan todo el tiempo todo el tiempo pero ojo ese tipo de protocolos de familia yo lo que me he dado cuenta en la práctica es que no les dan los dientes jurídicos que necesita un protocolo de familia per se escrito simplemente entre las partes y ya y lo guardo en el cajón que dicen que es el mejor protocolo de familia cuando no toca usarlo hombre hay que darle dientes jurídicos y a través de un vehículo como la SAS por ejemplo y incluyéndolo dentro de un acuerdo de accionistas puede ser un vehículo válido para la planeación patrimonial en Colombia sabiendo que cuando yo aporto activos recibo acciones en contraprestación y eso nos lleva también a hablar un poco sobre el fideicomiso familiar nosotros en Credit Corp como ustedes saben tenemos una sociedad fiduciaria y nuestra sociedad fiduciaria se ha especializado en el fideicomiso familiar sobre todo en donde las familias pueden establecer reglamentos condiciones que se apliquen hoy y en el futuro y eso es bien interesante pues como como se decantan esas reglas y quizás de pronto voy a atreverme a decir hay una diferencia por ejemplo con las sociedades y es la capacidad de ir un poco más a la minucia hombre qué pasa si yo tengo un hijo con una discapacidad yo quiero que el fideicomiso me pague las enfermeras y todo el tema médico que requiere esa persona digamos que va un poco más allá con ese tipo de reglas y condiciones que necesitan en las familias y es un vehículo válido en donde esas condiciones que yo establezco con mi esposa con mis hijos se puedan cumplir hacia el futuro finalmente lo voy a mencionar muy brevemente pero obviamente los clientes si lo quieren revisar con su banquero y con nosotros también ya lo mencionaba y lo tenía lo tuvo en una parte de su presentación y hablaba del tema de legados cuando yo quiero dejarlo algo específico determinada y el código civil dice oiga si usted si usted quiere dejarle algo en específico usted puede hacer un legado en donde básicamente señala es una asignación a título singular de un activo en este caso nosotros tenemos una figura que hemos digamos instrumentado sobre el fondo de pensiones voluntarias que permite cumplir ese fin y que obviamente se establecen las condiciones de cuándo cuánto y cómo van a recibir esos recursos hacia el futuro que yo creo que eso es bien interesante y es una figura ojo eso que estoy mencionando es complementario es complementario por ejemplo al fideicomiso a la sociedad y que permite bajo esta estructura de legados en un fondo de pensiones voluntarias dejar ciertos recursos que se entreguen por ejemplo sin tener que surtir el proceso sucesoral tengo un legado que he establecido para que ellos reciban esos recursos en un momento determinado y estos son simplemente estructuras obviamente uno tiene que revisar el caso a caso uno tiene que ver por ejemplo las condiciones la residencia fiscal de las familias uno tiene que considerar los impactos fiscales que tiene cada una de esas estructuras y que realmente se cumple el objetivo que yo me estoy imaginando si yo quiero es planeación patrimonial en donde tengo unos efectos sucesorales y demás ese es un efecto pero tengo que considerar que puede pasar del otro lado desde el punto de vista tributario que en algunas ocasiones se pueden lograr todos los objetivos pero a veces a veces no a veces no se logra por ejemplo una optimización al 100% eso es imposible en algunas ocasiones la planeación patrimonial desde el exterior hemos visto que existen figuras como los trust y las fundaciones de interés privado incluso nosotros acompañamos a los clientes a estructurar su sociedad los acompañamos a que tengan su trust y sus fundaciones de interés privado en el exterior y son vehículos que pueden establecer las reglas de juego y que en dichas jurisdicciones y aquí es donde Cristina quisiera quisiera esta es una pregunta de debate y muy amplia y que obviamente no lo vamos a resolver acá pero que a mí me parece muy interesante por ejemplo como ese trust y esa fundación de interés privado no se rigen por las normas sucesorales por ejemplo que aplican en Colombia yo les decía son normas de orden público y primas sobre cualquier cosa pero esos son instrumentos por ejemplo que están en el exterior y que esos instrumentos que están en el exterior que de pronto tienen activos en el exterior no se someten a las reglas de sucesión que están en Colombia entonces esos son vehículos Cristina que aquí por ejemplo te pongo esa te planteo esa pregunta en donde son vehículos bastante potentes y que yo creo que por ejemplo permiten una planeación patrimonial un poco más allá de lo que se podría hacer incluso en Colombia por ejemplo entonces no sé qué opinas sobre eso yo sé que en tu vida práctica has visto esa discusión muchas veces entonces yo creo que es bien interesante para todas las personas que nos están atendiendo entender un poquito sobre eso sí ese es un punto importantísimo porque muchas veces se tiende a pensar que a través de vehículos en el exterior se pueden saltar las reglas muchas veces de protección a los legitimarios acá en Colombia y si bien no tenemos o no tengo yo conocimiento de decisiones que hayan sido tomados por jueces de la república acá en Colombia desafiando estructuras extranjeras la recomendación es en lo posible no saltarse las reglas de sucesión testada porque totalmente de acuerdo poner en riesgo estructuras que están en el exterior por el hecho de haber desprotegido o dejado por fuera a un heredero que tendría el legítimo digamos derecho de heredar acá en Colombia eso es una discusión como dices tú que no está resuelta sobre la cual no hay muchísimos antecedentes hay otras jurisdicciones por ejemplo en Argentina donde se ha establecido que a través de mecanismos de planeación en el exterior no se puede saltar a un heredero forzoso acá en Colombia y si bien acá no lo tenemos pues la recomendación es tratar de que las estructuras extranjeras reflejen las normas de orden público colombianas en materia de sucesiones Cristina ¿te parece si damos paso a las preguntas? yo sé que estamos bien cortos de tiempo y hay bastantes preguntas y yo creo que podemos mejor dar inicio y con eso dejamos esto un resumen estas estrategias de planeación patrimonial lo que buscan es organizar el patrimonio como decía Cristina y estoy totalmente de acuerdo no tratan de saltarse los órdenes sucesorales y sobre todo digamos que para evitar discusiones futuras tratar de organizar con las personas que hacen parte de la familia esta situación siempre es lo mejor dejar claro las reglas antes que apliquen para todos que todos conozcan qué va a pasar a futuro y este ha sido un año pues el 2020 fue un año que llevó a que las personas se comiencen a preparar que ese era un poco lo que hablábamos hace un rato las discusiones que han venido teniendo la situación pues obviamente cada vez uno siente que conoce más personas que han sufrido de COVID o han fallecido por COVID llevan a que hombre organicemos el patrimonio sepamos qué va a pasar cuando una persona va a fallecer sepamos qué va a pasar si una persona eventualmente se divorcia de tal forma que hombre pasemos a las preguntas y vamos viendo que nos alcanza entonces hay una pregunta que vi en en el Q&A voy a tenerla un segundo que dice esta es una pregunta que tiene un poco de contenido pensional y si quieres apoyo en esta pregunta Cristina pero dice lo siguiente si se hace la liquidación de la sociedad conyugal y alguno de los cónyuges muere ¿se tiene derecho a la pensión? ok en ese punto es importante tener en cuenta que la pensión hace parte de los derechos que se derivan de la situación personal del matrimonio es decir si bien eso está vinculado con temas de contenido económico el derecho a la pensión hace parte de la seguridad social y por lo tanto se rige simplemente por el hecho de tener un vínculo matrimonial vigente independientemente de que se haya liquidado la sociedad conyugal en eso Lucas si quieres seguir hay un entendimiento pensional y de seguridad social importante y simplemente para terminar de complementar la pregunta hay múltiples sentencias de la corte constitucional hablando sobre este tema y yo creo que uno de los temas importantes Cristina es una cosa es la liquidación de la sociedad conyugal y otra cosa muy distinta ya es el divorcio por ejemplo no estar no compartir nada con esa persona divorcio completamente y son dos cosas completamente distintas yo puedo liquidar mi sociedad conyugal como tú ya decías pero continuar casado y si yo continúo casado la verdad es que las múltiples sentencias que hay sobre eso señalan y hay que revisar obviamente el caso concreto señalan que sí que sí tiene derecho a la pensión que sí puede acceder a esa pensión de hecho no habría ningún problema si las personas continúan casadas y uno de los cónyuges muere hay un comentario que dice lo siguiente la sala civil de la corte suprema de justicia ha reiterado que el matrimonio y la unión marital de hecho no se excluyen no se excluyen independientemente de que existe impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes yo creo que aquí y Cristina esta pregunta la hacían cuando tú hablabas un poco sobre la incongruencia que puede haber entre dos sociedades patrimoniales de hecho o dos o dos sociedades conyugales que es distinto en este caso un poco a la aclaración que nos están haciendo en este comentario no sé si quisieras claro quisiera aclarar según lo hablábamos una persona puede tener una unión marital de hecho incluso estando casada es decir yo puedo mantener el matrimonio con mi pareja anterior no haberme divorciado y ahora irme a vivir con una nueva persona con lo cual yo quedaría al tiempo con un matrimonio vigente y con una unión marital de hecho vigente es decir no se excluye lo que sí se excluye y sobre eso digamos hay bastante contenido en sentencias de las cortes es la posibilidad de que al mismo tiempo exista una sociedad conyugal del matrimonio anterior y una sociedad patrimonial de la unión marital de hecho yo solamente podré tener una sociedad patrimonial en esa nueva unión marital de hecho si el matrimonio anterior si del matrimonio anterior queda liquidada la sociedad conyugal entonces sí por supuesto que es posible tener una unión marital de hecho y un matrimonio al tiempo lo que no es posible es que de ambas figuras se deriven sociedades universales de bienes es decir sociedad conyugal y sociedad patrimonial no pueden existir al tiempo pero claro yo puedo estar casada y ser la compañera permanente de otra persona lo cual digamos ha tenido un gran desarrollo de cara al tema de pensiones porque muchas veces se encuentra que al fallecer una persona que seguía casada con su esposa anterior o su esposo anterior y además tiene un compañero o compañera permanente luego de eso en ese caso las pensiones se dividen entre esas personas dependiendo del tiempo de convivencia y de otras condiciones pero digamos que aclaro que son dos figuras que pueden existir al mismo tiempo perfecto hay una pregunta muy general que dice ¿en qué momento se debe liquidar una sociedad patrimonial? bien esa es una pregunta digamos que depende necesariamente del contexto y del caso en particular digamos que se puede liquidar una vez ha surgido es decir transcurridos dos años pero no hay una obligación ni una necesidad de hacerlo en todos los casos eso va a depender del ánimo que tenga la pareja de tener un patrimonio conjunto de la conveniencia para proteger el patrimonio familiar o para evitar algunos de los riesgos que mencionábamos en su momento ahí simplemente es importante tener en cuenta que al igual que la sociedad conyugal la liquidación debe ser una liquidación realizada a través de escritura pública para que tenga validez ahí Cristina tenemos yo creo que la respuesta típica abogado favorita es el depende depende ahí hay que ver realmente cada situación en qué está de pronto hay situaciones en donde no se ve la necesidad pero en otras en las que sí y sí va a depender mucho de los activos que tengan de los activos que estén conformando del futuro de pronto de familias en las que cada uno tenga un patrimonio previo muy importante que no quisieran que se mezclara en fin yo creo que hay que revisar cada punto en particular para poder hacerlo hay otra pregunta que dice una persona que no tiene familia es aplicable que le pueda heredar a su perro y dejar a alguien a cargo de administrarlo este es lo que mencionaba sobre 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 de película exacto es de esas cosas que se ven en figuras extranjeras acá en Colombia para poder heredar se necesita tener capacidad legal y los animales aunque digamos eso ha venido evolucionando pero de momento sigue igual no tienen capacidad para heredar en ese tipo de casos lo que se hace es que a través de encargos que pueden venir contenidos en un testamento se dejen beneficios digamos que yo le heredo a mi prima con la condición de que ella destine parte de esa plata a cuidar a mi perro o yo le heredo a la fundación que cuida a los perros para que lo mantengan pero en estricto sentido a través de un testamento y de una sucesión un perro no tendría capacidad para comparecer a heredar perfecto hay un comentario sobre los trust y las FIPS que habla las normas internacionales de beneficiario final hace totalmente transparente la exposición de titulares de activos y bienes no terminan representando mucha eficiencia fiscal máximas y jurisdicciones como Panamá tienen intercambio de información automática y en eso estamos totalmente de acuerdo digamos que estas estructuras hace muchos años yo creo que ese era el fin las fundaciones de interés privado los trust el fin puro y duro de esas instituciones era buscar una eficiencia fiscal que bajo la legislación colombiana no podían tener y me parece bien interesante este comentario sobre todo para ponerlo sobre la mesa eso es así no lo tiene y por qué para qué sirven hoy en día yo creo que estas conversaciones sirven más para un poco lo que es este seminario no un tema fiscal y que por eso no lo quisimos dar ese tinte sino más un tema de organizar el patrimonio organizar qué va a suceder dejar claro qué va a pasar con las siguientes generaciones y nos copian una sentencia pero es efectivamente así ese es un hecho hay otra otra pregunta Cristina que te voy a hacer estamos ya corticos de tiempo pero hay unas que dicen así la sucesión sea así se haya firmado las capitulaciones de pronto ahí está están preguntando un poco sobre qué pasa si hay capitulaciones si hay liquidación de la sociedad conyugal y si es posible incluso que en una situación como esas en donde se haya firmado las capitulaciones liquidado la sociedad conyugal el cónyuge pueda heredar la pregunta es la sucesión sea así se haya firmado las capitulaciones si en eso es bien importante discriminar que las capitulaciones aplican sobre el régimen de la sociedad conyugal dependiendo de lo que digan las capitulaciones habrá o no habrá sociedad conyugal y con base en eso la pareja tendrá derecho a recibir o no a la hora de disolver una sociedad conyugal pero en todo caso se va a dar la sucesión respecto de los bienes que estén en cabeza de la persona fallecida y si la pareja estuviéramos parados en el segundo orden sucesoral donde están la pareja y los padres o en el tercero donde están los hermanos y la pareja pues en efecto puede llegar a heredar para evitar eso las capitulaciones deberían complementarse si no hay hijos con el otorgamiento de un testamento perfecto hay una pregunta que me parece buena y por ejemplo que suele ser común y que vale la pena pues ya que tenemos a tantas personas conectadas y es que es exactamente cuál es la diferencia entre divorcio y separación Cristina que me parece válida y yo creo que es un tema que en el común se suelen utilizar los nombres indistintamente y cuando la persona le preguntan si es divorciada separada o casada digamos que el divorcio es la terminación de todos los efectos legales del matrimonio uno se divorcia cuando se terminan los efectos personales es decir se acaba el matrimonio y además se disuelve la sociedad conyugal que es un efecto automático del divorcio la separación es un término digamos que hace referencia a una época en la cual no existía el divorcio en Colombia esto es antes del año 90 en donde existía que todavía existe pero digamos en desuso la separación de cuerpos que era un documento a través del cual las partes pactaban como no se podían divorciar que cesaban su vida en común pero el matrimonio continuaba legalmente o también puede hacer referencia a la separación de bienes que es cuando el matrimonio continúa pero se liquida la sociedad conyugal en la práctica y en lenguaje digamos común y popular la separación suele ser cuando las personas dejan de vivir juntas como cuando cada uno se va por su lado pero siguen casadas el divorcio de nuevo es cuando se terminan todos los efectos del matrimonio y las personas vuelven a ser solteras en términos de estado civil digamos que el divorcio es el que termina con el matrimonio para que las personas vuelvan a ser solteras mientras que el estado civil de separado realmente no existe es como un término coloquial para señalar que las personas o dejaron de vivir juntas o están separadas de bienes o separadas de cuerpos clarísimo hay una pregunta que me parece bien interesante y no sé si a ti en tu práctica profesional te ha pasado y dice cuando liquido la sociedad conyugal o patrimonial y en esta y en esta se encuentran bienes internacionales ¿cómo se ejecuta en el país extranjero la escritura o sentencia de liquidación que le adjudique a uno de los cónyuges el bien internacional? Ese es un tema complejo que va a tener una respuesta de estas como decía Lucas depende dependiendo digamos de cuál sea la jurisdicción en la que se pretenda aplicar hay países que reconocerían el valor de la escritura pública de liquidación que se haya hecho acá en Colombia o de la sentencia judicial mientras que hay otros países en los cuales se tendría que hacer un trámite de homologación de ese documento entonces va a depender necesariamente de la jurisdicción en la que se pretende aplicar y también del tipo de bien porque por ejemplo si uno trae a Colombia una sentencia extranjera de liquidación de sociedad conyugal en la cual se adjudican bienes inmuebles acá en Colombia no valdría esa sentencia si no se hace un trámite especial que puede ser el de execuatur o el de adjudicación a través de escritura pública del documento extranjero entonces digamos que depende muchísimo de las jurisdicciones y habría que analizar el caso en concreto para poder responder adecuadamente creo que sí esta pregunta es más para mí la pregunta dice Cristina buenos días dentro del portafolio de Credit Corp existe algún mecanismo de organización patrimonial social y tributaria digamos que nosotros en Credit Corp y yo creo que lo he mencionado con muchos de los clientes que ya nos hemos sentado la idea es ir un poco más allá de las inversiones y atender situaciones particulares de los clientes y por eso por ejemplo tenemos este este tipo de conversaciones con Cristina porque sabemos que las cosas van más allá de las inversiones en donde somos expertos pero toca ir un paso más allá tenemos tenemos claro tenemos vehículos de organización patrimonial por eso mencionaba el tema por ejemplo de la fiducia familiar que es un tema en donde se permite establecer las reglas familiares sea claro que va a pasar a futuro son de organización patrimonial sobre todo no de despatrimonialización que permite dejar qué va a pasar en un momento determinado y que se cumplan esos intereses de las personas también está el tema de legados que incluso tú tenías en tu presentación Cristina bajo el fondo de pensiones voluntarias pero la idea es tener esa conversación con los clientes y poder ir en el uno a uno voy a voy ya estamos pasados de tiempo pero quiero quiero también responder una pregunta que vi por otro lado que era un poco súper general como esa de cuál es la diferencia entre divorcio y separación que la veo muchas veces y que me gusta atender ese tipo de preguntas porque sé que son claves y son muy generales pues es esta Cristina cuando uno firma una disolución de la sociedad conyugal y pasa más de dos años en este caso no sería cuando uno firma una disolución de la sociedad conyugal bueno y dice y patrimonial y pasa más de dos años debe uno renovar la disolución estamos hablando de alguien que de pronto tenga una sociedad patrimonial de hecho ya ok en principio se entiende que si se liquida la sociedad conyugal de esta unión marital de hecho no volvería a surgir pero ese es un punto en el cual no hay absoluta certeza sobre el manejo que se pudiera dar y por ejemplo si se separaran por un tiempo y volvieran a iniciar la convivencia podría existir la duda respecto de si se vuelve a contar el tiempo o no para la existencia de esa sociedad patrimonial la unión marital de hecho es una figura como lo dice su nombre de hecho que no está completamente regulada en la ley y que ha sido desarrollada principalmente a través de las sentencias de las cortes de la corte suprema y de la corte constitucional y en eso ha habido digamos también cambios de posición entonces si se considera que hay un riesgo pues es importante evaluar digamos que en principio la respuesta sería no, no debería volver a surgir pero de nuevo hay un riesgo y si hay patrimonios en juego pues vale la pena hacer una evaluación viciosa de la situación para evitar que pues que de nuevo que se pueda poner en riesgo el patrimonio por la existencia de una eventual segunda sociedad patrimonial de hecho perfecto Cristina no, yo creo que con esto damos por cerrado el webinar de hoy agradecerte por todas estas explicaciones muy claras y yo creo que le han llegado a muchos de nuestros clientes el objetivo básicamente era contarles un poco sobre los riesgos que existen y sobre algunas soluciones prácticas de todas formas deben tener en cuenta que hay que revisar el caso concreto que digamos estas normas son de orden público y en principio nada lo que uno haga debería tratárselas con razón por la cual uno tiene que ser muy juicioso y en revisar esas estrategias que da el mismo derecho de familia incluso para solucionarlo y las opciones de planeación patrimonial me gustó una frase que decías Cristina y es es muy distinto llegar al divorcio o llegar a la sucesión cuando se ha planeado y cuando no se ha planeado de tal forma que los efectos y el proceso el mismo proceso operativo el desgaste que conlleva ese tema yo creo que es sustancialmente distinto en un caso que en el otro hay sucesiones que pueden demorar años hay sucesiones que pueden demorar meses entonces yo creo que ese es un tema bien interesante y muchas gracias por acompañarnos este es un tema que si queda grabado bueno yo creo que está grabado y lo podemos enviar por correo no se olviden porfa de llenar la encuesta de satisfacción y Cristina de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este espacio con mucho gusto muchas gracias Lucas a ti y a Credit Corp por la oportunidad de estar acá con ustedes por supuesto este es un tema en el que lo que hemos hecho es puntualizarse algunos temas que son relevantes hay explicaciones adicionales hay excepciones hay una cantidad de consideraciones que por supuesto en cada caso deben evaluarse a la luz de la situación particular sin embargo dicho lo más general pues es importante que cada uno evalúe en dónde puede tener riesgos cómo podrían mitigarse y por supuesto pues buscar la asesoría adecuada en cada caso para poder llegar a las mejores soluciones muchísimas gracias a todos por su atención por haber estado con nosotros y espero que tengan todos un muy buen resto de día gracias hasta luego adiós gracias Gracias.